Bendiciones. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Primera de Pedro 4.19. Encomiéndate a Dios. De la misma manera que ingresas dinero en el banco, confiando en que cuidarán bien de Él, deberías encomendarte hacia Dios, confiando en que Él cuidará de ti. Mientras oras esta noche, entrégale a Dios todas tus preocupaciones y todo tu ser. Si estás empleando tanto tiempo en intentar cuidar de ti mismo y asegurarte de que nadie se aproveche de ti, no te queda tiempo para disfrutar tu vida. Es el momento de encomendarte al cuidado de Dios. Puedes confiar en Él porque Él nunca falla. Dios te bendiga. Hasta mañana te dice tu pastora.